¡Suscríbete! Y donde sin duda el equipo que dirige Miguel Herrera aparece como amplio favorito Ya le veremos nuestro pronóstico sobre qué sucedería o qué creemos que sucedería en el Clásico Nacional Otro partido que llama la atención es el que se realiza este viernes Y que abre la actividad de la jornada número 13 del torneo de apertura Morelia recibe a un equipo de Chiapas que está tratando de reaccionar Está tratando de buscar puntos para sobresalir en este grupo de cinco equipos Que están ubicados con las mismas 20 unidades en lo que va de la campaña Luego de 12 partidos disputados El equipo de Morelia ubicado en la quinta posición El equipo de Chiapas una por debajo de la escuadra que dirige Carlos Bustos Llama la atención este partido, es atractivo A ver qué sucede en las acciones que se van a realizar en el Estadio Morelos Cancha del equipo Purépecha Otro duelo que llama la atención, los Tigres reciben en el universitario al conjunto del Toluca Que como vimos el Toluca el fin de semana pasado vapuleó al equipo de Atlante 7x1 Mientras que los Tigres cayeron eliminados apenas a mitad de semana frente al Monterrey En los cuartos de final de la Copa MX Un partido emocionante por la forma en que se dio el pase del Monterrey Tigres iba ganando 2-0, le empatan en tiempo de compensación 2 por 2 Y en penales Monterrey avanza a la semifinal Ya son cuatro las eliminaciones que tiene el equipo de los Tigres a manos del Monterrey Contando la historia en Liguilla, en el torneo de Liga y también ahora en la Copa Tigres busca sanar esas heridas y sobre todo volver a ganar dentro del Estadio Universitario Ante su gente donde se les ha negado en las últimas semanas Recordemos que han dejado escapar valiosos puntos y se han dejado empatar por los rivales Partido atractivo también, el que se va a realizar de León frente al Puebla Por lo que está haciendo el equipo Esmeralda Y también por el equipo poblano que está buscando sumar unidades Para escalar posiciones ya en la parte final de este torneo Apertura 2013 El domingo, el único partido, quizá no lleva mucho la atención a la cuestión futbolística Pero sí por la situación que están viviendo los Pumas Que reciben en el Estadio Olímpico Universitario a unos Santos Que sí están buscando llegar al subliderato por lo menos de este torneo de Liga Unos Pumas que quedaron eliminados también en la Copa MX Cayeron frente al equipo del Atlas Una situación preocupante y desesperante la que vive el equipo universitario Se buscaba o se esperaba que tuvieran una reacción en este torneo de Copa Finalmente no se dio Nuestra recomendación en cuanto a la europea Los partidos que se van a realizar en el viejo continente Y que llaman la atención para seguirlos de cerca El duelo entre Liverpool y el Crystal Palace Y también lo que sucede con el Manchester United Donde recordemos que no va muy bien en cuanto a la Champions League Van a jugar de visitante frente al Sunderland Esperando que Javier Chicharito Hernández tenga algunos minutos, algo de actividad en esta competencia En Inglaterra, mientras que en España les recomendamos el duelo que se va a realizar entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad ¿Por qué? Porque podría haber un enfrentamiento entre mexicanos y Carlos Vela Que marcó gol en la Champions League Van a visitar al equipo del Rayo Vallecano Donde finalmente ya debutó hace una semana Nery Castillo en este conjunto de Madrid Son nuestras recomendaciones de la europea Y también recordarle que este domingo el Gran Premio de Corea Que se realiza de la Fórmula 1 Ya es la carrera número 14 de esta temporada Quedan 5 Los mexicanos pues no han tenido una muy buena participación Checo Pérez en el lugar 12 con 22 puntos Mientras que Esteban Guti Gutiérrez en el lugar 17 Todavía sin sumar unidades Le recordamos también la columna de nuestro editor Alfredo Domínguez Muro Donde tocar estos temas Y también lo que pase ya en la semana decisiva El próximo viernes se realiza el partido decisivo Donde el equipo mexicano, la selección nacional Recibe en el Estadio Azteca al equipo de Panamá De vital importancia para las aspiraciones de la selección mexicana En busca de colarse y de meterse Por lo menos al repechaje de la zona de CONCACAF Y seguir buscando ese ansiado boleto o presencia Para estar presente en el Mundial de Brasil 2014